La estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Libre Seccional Socorro ha implementado un proyecto revolucionario para el tratamiento de aguas residuales de café utilizando el método de Fenton. El proyecto desarrollado por esta talentosa ingeniera busca abordar el desafío medioambiental que representan los residuos generados por la industria cafetera. Bien se sabe, Socorro es un municipio en el cual es cafetero, actualmente ocupa el tercer puesto en producción de café. La mayoría de estas fincas cafeteras no contienen un tratamiento adecuado o simplemente no lo tienen, entonces nuestro proyecto es buscar esa solución ambiental y generar el conocimiento para tratar estas aguas residuales. El método de Fenton es una técnica avanzada de oxidación química que ha demostrado ser altamente efectivo en la eliminación de contaminantes orgánicos. Con su aplicación en las aguas residuales de café, se espera lograr una reducción significativa en la carga contaminante y minimizar el impacto ambiental de esta importante industria. La aplicación inicial del proceso ya podría dar buenos resultados. Este proyecto nació de nuestra directora, que es la ingeniera química María Fabiola Arenas Esteves. Ella fue la que nos incentivó a realizar este proyecto y ella antes ya lo había hecho, pero entonces nosotros lo que hicimos fue mejorarlo y optimizarlo para unas adecuadas condiciones. Buscando la adecuada dosificación para estas aguas residuales y pues a futuro poderlo crear en escala ya de la finca para tratarlo. El proyecto de esta estudiante de ingeniería ambiental destaca la importancia de la innovación y la creatividad en la búsqueda de soluciones sostenibles para los desafíos ambientales que enfrentamos en la actualidad. Además demuestra el potencial de los jóvenes talentos y su capacidad para generar un impacto positivo en el mundo.